Gracias, gracias Presidente. Muy, muy clara es la ley. A propuesta de las comisiones, y las comisiones nos pasan dos ternas. Así que tenemos que elegir de esas dos ternas. Pero lo más importante, más allá de la claridad del texto de la ley, lo más importante es que acá ha habido un proceso, un concurso. Tendríamos que cambiar la ley, si queremos designar de otra manera, tendríamos que cambiar la ley. Un concurso presupone que las personas presenten su postulación y que la comisión haga una preselección de las personas mejor calificadas. Acá la comisión nos envía una terna para uno de los lugares y otra terna para el otro. Una para representantes o exponentes de la comunidad cultural y la otra exponentes de la comunidad empresarial. El trabajo, el trabajo de la comisión, que es la que propone, no algún miembro del pleno, la comisión propone. Supone un ordenamiento también, porque ha habido más candidatos y candidatas de los que han sido planteados por la comisión. Entonces, si ha habido un concurso, esto significa que las personas que han sido propuestas por la comisión han sido las personas mejor puntuadas. Y supongo también que en el orden en que estas personas han sido propuestas. Así que yo también me sumo, y después me voy a volver a anotar eventualmente para defender alguna postulación, pero me sumo a lo expresado por colegas propinantes. En caso de que se pretendan agregar nombres y todo lo demás, yo no voy a prestar mi voto para convalidar una situación irregular. Pido que se vote de estas ternas, como establece claramente la ley, a propuesta de la comisión. La propuesta de la comisión es esta y no otra. Y en principio, en principio adelanto que yo votaría por las que encabezan cada una de las ternas. María Graciela Mesa y Ana Martín. Y me voy a anotar posteriormente para fundamentar mi voto. Muchas gracias, presidente.